En vivo. Fíjense que entregando los paquetes de Ciudad de Diez me encontré a una amiga de acá de Momoxpan que traía los zapatos que da el gobierno del estado. Estos son los zapatos que está dando el gobierno del estado, en grandote el logotipo. Y vean ustedes la calidad, la pésima calidad. Ahora, imagínense que la plantilla del zapato es el pedazo de una caja de cartón. Y un molde, imagínense la incomodidad de usar un zapato con estos hoyos cuando le ponen una, perdón que lo diga, una pinche plantilla de cartón. El gobierno del estado maneja más de 90 mil millones de pesos cada año. 90 mil millones de pesos cada año. Al ser el último año de gobierno iniciaron este programa de entrega de zapatos cuando los programas sociales tienen que iniciarse desde el primer año de una administración, cuando es una administración seria, que no lucra con las necesidades de la gente. Yo invito al gobierno del estado a que dejen de hacer estas porquerías. Si van a hacer algo, por el bien de los niños de Puebla, háganlo bien. Y no quieran vernos la cara cuando reciben miles de millones de pesos. Ustedes comparen si este es un zapato de buena calidad o este es un programa social de muy buena calidad. Gobernador Tony Gally, el gobierno tiene mucho dinero como para que las cosas se hagan bien. Diccionarios Larousse, marca Baco, libretas. A ver, vamos a abrirlo. Esta es la mochila, vean. Una mochila de muy buena calidad, de marca inclusive. Con sus etiquetas de fabricantes. Etiquetas de fabricantes, dobles forros, varios compartimientos y diferentes colores. Y el logotipo de gobierno va en chiquito. No es necesaria una plasta como esta caja de cartón. Ustedes juzguen. Estos son los útiles escolares. Este es un paquete de primaria alta. Su diccionario tipo Larousse. Sus colores marca Baco. Su pegamento marca Corex. Las plumas. Ahí. Las libretas. También de muy buena calidad. Y demás. Y su juego de geometría marca Pélica. Es una marca de mercado, señor gobernador. Estas son marcas de mercado. Deje de dar porquerías a los niños de Puebla. Sus hijos, cuando estudiaron en el México, usted hacía un esfuerzo por darles útiles de buena calidad. Haga lo mismo. Y si no puede, aquí en San Pedro de Cholula le ponemos el ejemplo. Gracias. Gracias. Me enoja. Me enoja de ver a las porquerías que regala el gobierno de Bustal. Miren nada más. Bien duros. Hacen callos. Quema el pie. ¿De plástico? Sí, de plástico. Y todo el mundo no se los pone. Le queman sus piecitos. ¿Queman los pies? Sí. Cuando yo era niña usaba huarachitos de hule y tengo muchos callos. Son huarachitos de hule estos. Sí, son como huaraches. Les regalaron como huaraches de hule, nomás con plástico y cola. Exacto. Pero esto quema los pies. Con plantillas de cartón. Queremos agradecerle a nuestros compañeros de Contraloría su presencia, porque ellos verifican que este programa se lleva a cabo de la mejor manera. También a los padres de familia de la Contraloría Social, que también hoy nos ayudan a supervisar, a observar que este programa se realice tal y como lo marcan nuestras personas operaciones. Queremos agradecerles este esfuerzo. ¿Cuáles están mejor? Finalmente son ciudadanos como ustedes y como yo que podrían, ¿verdad?, levantar.